Saludo a todos los oyentes de RPP Noticias, vamos a comenzar la información internacional en Estados Unidos porque un peruano está haciendo historia, se ha convertido en el primer congresista que es inmigrante y también de la comunidad LGTBIQ en el Parlamento estadounidense. Él se llama Robert García y desde los cinco años salió del Perú para poder vivir en los Estados Unidos. Actualmente él está casado y ha tenido una serie de estudios importantes para su formación. Se graduó en comunicaciones, tiene actualmente una maestría en gestión de la comunicación y también un doctorado en educación. Él representa ahora como congresista al Partido Demócrata del Estado de California. Durante su discurso tras la victoria, tras conocerse que había logrado una curul en el Parlamento estadounidense, recordó a su madre que llegó a los Estados Unidos limpiando casas junto a él. Además también agradeció al país que le ha dado las oportunidades. Vamos a escucharlo. Esta noche quiero agradecerles por su apoyo. Solo sé que como niño migrante que llegó a este país cuando tenía cinco años, nunca voy a poder devolver lo que este país hizo por mí, por mi familia y todas las oportunidades que me ha dado Norteamérica. Ahí lo escuchábamos, Mabel, Jorge, agradeciendo al país, también a su familia por esta oportunidad que le brinda ahora, el poder ser parte del Parlamento estadounidense. Bueno, son buenas noticias. Claro, en Estados Unidos lo resaltan, nosotros lo resaltamos como peruano, pero en Estados Unidos lo resaltan como que es el primer inmigrante LGTBI, ¿no? LGTBI con más, en verdad, podemos ponerlo completo. Sí, estamos aprendiendo todos los días. Pero sí, 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 sí. Y esas son buenas noticias, ¿no? Porque significa que todos tienen una representación en un congreso y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo destaca entonces su performance en la Cámara de Representantes.